Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Un total de 80.804 guatemaltecos han sido retornados desde Estados Unidos a nuestro país. De acuerdo con el informe vertido por el Instituto Guatemalteco de Migración, por otra parte, se indicó que se han realizado los controles migratorios a Guatemala que han ingresado al país. Más de 35.153 guatemaltecos retornados vía aérea desde Estados Unidos y 12.591 vía aérea desde México y 333.060 vías terrestres desde México. En total han ingresado 321 vuelos desde Estados Unidos y 98 desde México. Vía terrestre por el centro de recepción de retornados que se ubica en Tecumán, San Marcos, han ingresado 1.048 buses.